Bueno, buenos días a los concejales, señor Intendente, funcionarios que están acompañando y a la prensa, agradecidos. Como dijo Manuel, la verdad que fue un gran placer todos estos años. Quiero aclarar que no me despido, sino que siempre voy a seguir participando en el espacio. Esto es lo que le transmití al Intendente. Pero creo que también uno tiene que reconocer que en ciertos momentos, los cuales requieren más presencia aún por todos los compromisos que va a haber para el 2023, que es la agenda que nos propuso Gustavo respecto a las universidades y demás, este año en un proyecto personal se agrega la Escuela de Guardavías, que se viene gestionando desde el año 2014, que es Gustavo quien presentó el proyecto en el año 2014 por distintas circunstancias y por un cambio de gobierno que nos tiró el proyecto para atrás. Ese proyecto vuelve a reflotarse ahora, que esto hay que decirlo, fue el gobierno de María Eugenia Vidal que tiró ese proyecto para atrás. Hoy el proyecto es una realidad, hoy tenemos 43 jeserinos y jeserinas cursando, para el día de mañana ser guardavías y participar justamente del plantel municipal o privado dentro de nuestra comunidad. Y eso fue lo que Gustavo en cierto modo me alentó para que me presente, rinda las pruebas de selección, y así fue, y ahí estoy cumpliendo funciones. Pero no obstante esto, el año que viene hay un mayor requerimiento de presencia dentro del área de educación, y esto es lo que venimos hablando con Manuel. Y bueno, como le tramité a Gustavo, creo que es un momento en el cual tengo que correrme por un tiempo, por lo menos, para que justamente venga un funcionario y colaborar con ese funcionario para hacer una correcta transición y que el año que viene funcionen bien las cosas. No obstante eso, quiero hacer un pequeño breve de algunas situaciones que ocurrieron durante estos seis años maravillosos que participé. Agradecerle a Gustavo, también a Cristian Angelini que en su momento me convocó con Gustavo. Cuando me convocan para la dirección de deporte fue muy importante para mí, porque soy profesor de educación física, me formé para eso, siempre dije lo mismo. Y la comunidad de profesores de educación física realmente dieron una participación muy importante y respondieron. Frente a mi convocatoria, frente a la convocatoria de Gustavo. Y también comentarles que lo primero que hice por indicación de Gustavo fue juntarme con Emiliano y pusimos en agenda lo que nosotros llamamos el turismo deportivo. Y todos los fines de semana, prácticamente todo el invierno, desde el año 2018 hasta el último día de la dirección de deportes, vino gente tanto de vole y distintos eventos deportivos, entre 500 personas, 800 personas, todos los fines de semana. Y eso provocó un servicio turístico, provocó gastronomía, un montón de situaciones que creo que cumplimos y colaboré en cierto modo, obviamente articulado con Emiliano y con Marcelo, en estas situaciones de poder romper esta llanabilidad, que era el objetivo principal dentro también de las funciones que tenía como director de deportes, aparte de atender el deporte de la comunidad. Pero por eso estoy muy agradecido, porque vuelvo a recalcar, es algo que estudié y después cuando me convocaron para educación, intenté hacer todo lo mejor que pude, porque desde ya que también me desempeño como docente, como director de una escuela, así que estoy súper agradecido. Y la verdad que, bueno, decirles que hay un montón de cosas que van a venir por delante, y bueno, siempre voy a estar participando en el espacio, colaborando desde el lugar que me toque colaborar, así que ahí vamos a estar cuando necesiten. Muchísimas gracias. Bueno, agradecerle también a Manuel Artieda. Preguntarte, Manuel, ¿cuándo vamos a tener el nombre o la persona que vaya a reemplazar a Patricio Sánchez? Y si se está pensando en un funcionario con características similares a las que le ha dado, en este caso Patricio, al área de deportes, en cuanto tenemos en cuenta que la escuela de guardavidas puede ser algo significativo para el próximo, ya te doy el micrófono, para el próximo funcionario. Tiene ganas de contestar ya, Eduardo. Hola, Eduardo. Bueno, mirá, un poquito de alguna manera nosotros, digamos, viendo el perfil de educación que nosotros tenemos que caminar, que es educación superior, con un fuerte vínculo con universidades, con institutos terciarios y demás, estamos buscando y estamos conversando con personas, obviamente son docentes todas, con ese perfil, con un fuerte vínculo en ese aspecto. Obviamente que tiene que tener ciertas características, pro dinámico, con un entusiasta, con una capacidad de trabajo full time, que pueda llevar adelante el entusiasmo para con los chicos, trabajar con las universidades, acompañar todo el gran equipo de la secretaría, y obviamente lo venimos hablando con Gustavo. No es fácil, tampoco encontrar una persona con todas estas características, o algunas de ellas, pero los rasgos tienen que ser preponderantes, el vínculo con las universidades, y obviamente trabajar en este sentido, porque hay un crecimiento ya, digamos, programado, planificado para el 2023, y también la propuesta es seguir trabajando en los años venideros, ampliar la oferta académica, estamos con la idea de poder tener nuestro propio, un centro universitario nuevo, también está en pensamiento, se está trabajando con Cristian, estamos charlando con Gustavo, con Beto, en un espacio, digamos, al sur, en la zona oeste de la ciudad, o sea que venimos con perspectiva de crecimiento y viendo que hay un desarrollo en esa materia que hay que acompañar fuertemente.